independientemente de que sea el pandillero más malo. Es que hay que entender eso, y ese es el punto a la ciudadanía. Que puede ser la persona más perversa del mundo, pero no se le puede tratar como un animal, aunque él haya tratado a personas como animales. Ese es el punto que repiten muchos amigos televidentes. Sí, es que no se puede hacer eso. ¿Por qué le vamos a dar el beneficio de la duda y tratarlo como persona a alguien que asesinó a mi esposa, a mis hijos o a cualquiera de mis familiares?